Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén más hasta el día de hoy, les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más, sin nada menos chicos, que 5 cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Edition Y pues nada chicos, antes de todo les voy a comentar que no olviden dejar su like para seguir trayendo más top, estos top En lo particular chicos, les encanta a ustedes, la verdad es que o sea, últimamente, o sea, he subido anteriores tops a este Y la verdad es que han tenido un montón de apoyo chicos Y si quieren que traiga un top más épico chicos todavía, dejen su like chicos, o sea, si yo veo que tiene mucho apoyo este video, voy a seguir trayendo más top Así que si no te los quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas actualizaciones y novedades que vamos a estar teniendo aquí en el canal Y pues como les digo chicos, no olviden activar eso y pues si estás nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y pues nada chicos, comenzamos con este top Y bueno chicos, la primera cosa que no sabías que se podían hacer, o sea, esto está súper épico chicos Y básicamente vamos a meternos en el cuerpo del caballo chicos, así como lo escuchan, o sea, algo totalmente asombroso, algo aguesome chicos Y pues nada chicos, para esto, lo que vamos a ocupar chicos, para meternos adentro del cuerpo de caballo, se puede decir que convertirnos en un caballo en Minecraft Porque de eso lo que vamos a ocupar solamente es que tengamos unas elitras puestas y un caballo obviamente se puede decir que es domesticado chicos Un caballo domesticado, pero no botellar chicos, yo les recomendaría de que metan el caballo chicos en una zona donde haya telarañas ¿Por qué? Porque así no se va a mover el caballo y el truco será mucho más fácil de hacer Así que chicos, lo que vamos a hacer solamente es poner una zona así como de telarañas chicos, vamos a meter el caballo justamente en la pura mitad chicos Y pues vas a decir Android, ¿en qué consiste el truco? El truco chicos consiste en que cuando vayas volando tienes que subirte el caballo y ya O sea chicos, el truco lo que tienes que hacer es mientras vayas volando, a ver, vamos Ok, chicos ya nos subimos chicos, y pues nada, como pueden ver, se hace este increíble bug, vas a decir Android, estás arriba de un Terminator ¡No chicos! Este es un bug de Minecraft Pockets, chicos y ya estamos adentro del caballo Se puede decir que ahorita mismo chicos, somos el caballo básicamente chicos, como pueden ver O sea, me voy a quitar chicos para que mire, o sea, es un poco complicado chicos de hacer, pero la verdad es que vale totalmente la pena Miren por acá chicos, lo podemos acá en tercera persona y como podemos ver chicos, estamos justamente adentro del caballo Como pueden ver, o sea, estamos totalmente buggeados, parece que está pasando otras cosas aquí Y pues como les digo, incluso tiene que ir, miren, o sea, pueden hacer que ir con esto, la verdad es que sea un mega truco chicos La verdad es que está súper épico chicos, no me digan de que no está padre porque la verdad es un truco bastante genial chicos O sea, siguiente vamos a enseñar, es algo súper épico chicos, que básicamente vas a enseñar Android, ¿qué estás haciendo? ¿qué es esto? Pues estás un poco loco Android, sí, un poco loco, pues nada Pues les voy a enseñar chicos, como por ejemplo, tenemos aquí una puerta, vas a decir Android, ¿cómo le puedes hacer para subir a esta parte? Puedes poner bloques, puedes hacer diferentes cosas, pero de la manera más random chicos, que mucha gente no sabe Mucha gente no sabe que se puede hacer aquí en Minecraft Edition chicos, con este, un bugge ahí en la puerta chicos Básicamente nos ponemos aquí chicos, y con esto solamente saltamos una vez, saltamos otra Y pues podemos subir a esta zona chicos, la verdad es una tremenda locura chicos Y pues como les digo, es un bugge ahí en Minecraft Edition que la puerta está un poco buggeada y se puede utilizar como escalera La verdad es que está súper genial chicos, porque mucha gente no sabe esto Y si tú lo sabes aprovechar, puedes hacer una escalera con puertas, cosas así Y pues la gente pues se queda como, what the fuck, este tipo que está loco Pero no, pues realmente, o sea, se pueden hacer estos tipos de cosas chicos Y ya lo pueden utilizar en cualquier minijuego o cualquier servidor donde encuentren una puerta así Y ya saben que pueden subirse encima de ellas Y si algún día chicos ven alguna puerta en un servidor, digan, ahí está Android Y como les digo chicos, la verdad es que, o sea, está bastante genial chicos utilizar ese truco Porque así ustedes pueden implementarlo para hacer diferentes cosas Y pueden incluso salvarles la vida en alguna ocasión chicos Y bueno chicos, para hacer el siguiente lo que vamos a ocupar solamente es poner en el suelo Dos bloques de portal chicos Y arriba del bloque de portal, en uno vamos a poner En uno vamos a poner una gallina chicos Y en el otro vamos a poner un aldeano Ya que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer solamente Comida al pollo rápido, le damos a alimentar, perfecto Lo alimentamos chicos, y nos ponemos en la parte de atrás Y como podemos ver chicos, pueden ver chicos, del aldeano Salen corazones, eso está super genial chicos, para si quieren hacer decoración Cosas así chicos, incluso últimamente Se han puesto muy de moda hacer cortometrajes en Minecraft Edition Y la verdad esto está super épico chicos Para hacer una animación, por ejemplo una escena En la cual el aldeano está enamorándose, cosas así chicos Como les digo, la verdad es un increíble Se puede decir cosita que se puede hacer en Minecraft Edition Para no tener que meter addons, cosas así chicos Para que el aldeano salen corazones en el cielo random Y bueno chicos, para el siguiente truco, perdonen que esté grabando Sí, pero para esto se ocupa Explicarles bien chicos, pues básicamente Voy a estar grabando esto con una mano chicos Así que espero que salga bien, si se mueve mucho Lo siento, pero ni modo chicos Y bueno, para este truco chicos, lo que podemos ocupar solamente Es un arco chicos, y una espada O otro ítem en particular, un arco y un caballo Y bueno chicos, tenemos el caballo por acá A ver, no te muevas desgraciado Y bueno chicos, le vamos a apuntar con el arco al caballo Y nos vamos a subir automáticamente como pueden ver Y ya que como pueden ver, tengo el arco ahí pulsado ya Y pues lo dejo de soltar chicos Voy a soltar el arco y como pueden ver chicos Queda cargado sin tocarlo, la verdad, brujería Lo dudo chicos, y pues como pueden ver Me estoy moviendo con el arco, o sea, ir, o sea La verdad es un truco bastante genial chicos Pero, si nosotros movemos O sea, acá tenemos la espada, como pueden ver Tocamos la espada, ok, tocamos la espada chicos Y como pueden ver, el arco se quedó sin disparar Entonces, cuando nosotros saquemos el arco de nuevo Se va a volver a cargar chicos, automáticamente Como pueden ver Ok, hacemos de nuevo chicos Acercamos el arco y pum Empieza a cargar automáticamente como pueden ver chicos La verdad es un truco bastante genial chicos Y ustedes pueden utilizar Y pues nada chicos, vas a decir, ando y ahora que pasa Pues solamente ganas tantito eso Y pues ya, ya se va a poder disparar Acerco el truco que les enseñe hace rato O sea, solamente agarran Hacen el mismo truco chicos Y ya que estén adentro del caballo Lo que hacen solamente es comerse Tomarse o comerse, como le digan Una poción de invisibilidad chicos Con esto vamos a convertirnos en un Pegaso En Minecraft Pokedison Android, ¿qué es un Pegaso? Pues básicamente es un caballo que tiene alas Chicos, no sé si conozcan ¿Qué es un Pegaso? Si no conocen un Pegaso Pueden buscarlo en Google chicos Y les va a aparecer un caballo con alas chicos Un caballo con alas En Minecraft Pokedison O sea, esto es único chicos Y pues nada Espero que apoyen este video con su like chicos Para seguir teniendo más trucos épicos Como les digo, es una tremenda locura chicos Incluso como les digo Pueden trolear a sus amigos Pueden hacer apuestas de que O sea, tú le dices a un amigo Es que existe un caballo Que tiene alas aquí en Minecraft Pokedison Y haces este truco O sea, y se va a quedar con la boca abierta Incluso puedes apostarle Y decirle Aunque tú no sabes De que existe un caballo con alas En Minecraft Pokedison La verdad es una tremenda locura chicos Bueno chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos Suscribirse al canal Si es el caso que no estén suscritos chicos Y pues nada Espero que hayan disfrutado Este increíble video chicos La verdad es que me la pasé Muy a gusto grabándolo chicos Y pues nada Espero que puedan ver este video Con su like realmente chicos Si están viendo este video Dejen su like O sea, si veo que este video chicos Supera no sé Un montón de likes O sea, que me sorprende De tantos likes que tienen chicos Muy pronto traeré un nuevo top chicos De estas cosas La verdad es que están súper geniales Son cosas random la verdad Pero pues espero que les guste chicos Así que chicos No olviden dejar su like No olviden suscribirse al canal Si es el caso que no estén suscritos Y pues nada chicos Como les digo No olviden suscribirse Aquí va la campanita de notificaciones Para que el día que suba Un nuevo top chicos No se lo pierdan Y pues nada chicos Muchas gracias por todo Ya saben chicos Que estamos aquí En la comunidad más grande De Minecraft Edition Así que chicos En español obviamente Así que chicos No olviden suscribirse Y pues yo me despido Cuídense mucho Y te da tu like Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete! Gracias.